Continuando con más noticias, logran la captura de un sujeto señalado de haber sustraído productos y dinero en efectivo de una pulpería. El hecho ocurrió en un barrio del departamento de Boaco. Los propietarios de una vivienda que funciona como pulpería lograron capturar a uno de dos sujetos que minutos antes habían sustraído varios productos y dinero en efectivo. El robo ocurrió en el barrio anexo El Muñeco, en Boaco, donde la falta de luminarias en el sector facilita los actos delictivos. Agarré a uno que estaba escondido ahí en el monte y el otro se corrió y fuimos a quitarle las cosas hasta allá abajo. ¿Y se te llevaron algo? ¿No has revisado? Me he revisado a fondo, pues qué más se me llevó. ¿Qué le lograste quitar a este? Le quitamos una sardina, le quitamos unas leches, pan, una bolsa de pan, sibería, dinero. Sí, pero no hemos revisado qué más se lo yo, porque estábamos viendo tele, pues cuando percatamos a los perros, pues lo que dio aviso, pues. ¿Y que no hay luminarias en este sector? No hay nada, no hay nada. Aquí sí, como vos ves, esos postes, el tendido eléctrico, yo los traje desde allá, pero es de parte mía, pues. Yo tengo que dejar esa bujía encendida, porque tengo la ventecita y tengo el microbus y el microbus, yo lo dejaba aquí afuera, pero ahora lo dejo adentro porque me lo intentaron abrir dos veces. Por eso aquí somos víctimas de, porque aquí es pasadera de droga, aquí es pasadera de robo, aquí es pasadera de todo. Aquí en la noche nosotros todos como vecinos sufrimos a cada rato porque no es la primera vez que se nos meten a robar. El capturado de 18 años aproximadamente fue entregado a las autoridades. Los habitantes de este barrio demandan mayor presencia policial y solicitan la instalación de luminarias. Aseguran que no es la primera vez que ocurren robos debido a la oscuridad en el sector. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción.